... Guillermo Navas es un reconocido percusionista de la música tropical colombiana, es Cartagenero, y ha pertenecido a numerosas agrupaciones como la de Lucho Bergúrez, la de Juancho Torres, los de Terán del Caribe, Marcos Yerkes, etc. Trabaja por la Unión Colombiana de Músicos, fundadora de orquestas de salsa femenina, de orquestas femeninas de salsa. Reconocimiento para él. Bueno, muchas gracias, para muchos de ustedes estoy detrás del telón, pero para otros no, y yo simplemente quería hacer una invitación a Mañe, y es que viendo tanta gente y tantos músicos que adoro y que su música me mueve las venas, quisiera que tuvieran su instrumento cada uno desde su silla, ver al maestro Alberto Osorio, ver al maestro que está por allá hablando desordenadamente, nuestro Papa Salá, ver a Tonito, a Julito Arnedo, bueno a todos, vernos desde sus puestos en esta gran orquesta interpretando música. Muchas gracias, Mañe, y que sigamos para adelante con este talento. Él ganó la primera orquídea de planta firme, participó en el Festival de Villavicencio y dos veces obtuvo triunfo. Trofeo Príncipe de Oro, el motilón de oro se recuerda sus éxitos de Cartagena contigo, soy todo como quieres tú, porque lo vi en tus ojos, etc. para la prosperidad. Buenas noches a todos, queridísimos amigos, es un placer para mí, muy gratificante, estuve orgulloso y emocionado de encontrarme reunido con tantísimo talento nacional. Mi saludo especial para todos ustedes, mi saludo especial para el profesor Manuel Rodríguez, para quien pido un caluroso aplauso, muy amables, y para este gran amigo de toda la vida, mi gran amigo Jorge Antonio Vega, de quien he vivido agradecido de toda la vida, porque fue de manos de él quien recibí la Orquida de Plata Phillips, en el Teatro Jorge Líos del Gaitán, y quien prácticamente me abrió el camino al éxito. Buenas noches, muy amables amigos, gracias. Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Mesa Sectorial de la Música, fue presidente del Consejo Nacional de Música, y representante del sector musical ante el Consejo Nacional de Cultura, es coordinador del Movimiento Colombiano de la Canción Infantil, Jorge Sosa Santos, artista e investigador musical. Gracias, muy amables, muy complacidos de estar con tantas personas que admiro y quiero. Solamente decirles dos cosas importantes, en este momento se discute sobre la creación de la ley de música en Colombia. Existen mesas en las que venimos trabajando la reflexión sobre la implicación de una legislación que esté acorde al sentir y al sentido que tiene la música para el país. Y con la Universidad Santo Tomás y la Fundación Nueva Cultura, en este mismo recinto, a finales de noviembre, haremos un seminario sobre investigación y patrimonio musical, que trabajará sobre las músicas regionales colombianas, a las cuales actividades a las cuales los queremos invitar con mucho afecto y con mucho cariño a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas numerosas organizaciones, como la de Listo Bermude, la de Pedro Laza, el de Ciccena Llego, la orquesta Calamarín, la Rumba Habana, la orquesta Fuentes, la orquesta de Curro Fuentes, la orquesta de Antonio María Peñalosa, trabajó con el maestro Francisco Cristancho, con Alex Acosta, Alex Tobar, Gabriel Uribe, Poli Martínez, mejor dicho, el recorrido de Cheito es inmenso. Me complace mucho, esa actúa de Peñalosa. Muchas gracias Jorge. Bueno, como decimos los músicos, la capa. ¿Qué quiere decir la capa musicalmente? Ya tengo la oportunidad de asistir acá, como que aquí estaré, creo que desde el primero a segundo. Gracias a la Universidad de Santo Tomás, gracias a María, que siempre se acuerden de los artistas, gracias a todos los compañeros que se acuerden de mí, porque este es el momento del saludo fraterno, que se puede ser cordial, y que lo vive uno, todos ustedes. Así que muchas gracias. hermano. Como dicen, acá a todos. Chepe, la rista, y director del trío Los Quechua, intérprete de música latinoamericana, que es caucano, de Guajua, acompañó a Tito Cortés en aquella grabación de Alma Tumaqueya, ha realizado giras internacionales, y se resuelvan a sus éxitos, Chupaflor, que llevo para Macaner, y sobre todo, hay que reconocer la extraordinaria digitación de Chepe con su guitarra. Muchas gracias a la Universidad de Santo Tomás, a Mañi, por invitarme, a ti también, a María Antonio, porque nos conocemos hace muchos años. A ustedes, colegas, amigos, mi admiración y el respeto. Muchas gracias. Es cantador y escritor de Potosí, Nariño. En los años 60, hizo música de la nueva obra. Autor del libro La Huida de los años 60. Se destacan El barco, el mar y el viento. Pastuzadas, igual que ayer. José Bernardo Albozosa es un gestor cultural y da conferencias sobre temas relacionados con la música y la cultura. Gracias, muy amable. A ti, María, muchas gracias. A ti, Antonio. Quería también hacer público un agradecimiento a un gran amigo que lo quiero mucho en la radio, que se llama Juan Romero, tipo que me apoyó, la persona que me apoyó toda su vida, lo quiero mucho, Juanito. y a mis compañeros que me apoyó. Dos cositas. No debería ser el mes de octubre, únicamente el mes del artista nacional. Podría ser el mayo, pero pagado que las empresas del Estado y privadas compren las boletas por ley. Otra cosa, los invito, yo soy una persona muy inquieta, luchadora, le he hecho solo, mis grabaciones he hecho yo solo. Quisiera invitarnos a que nos reunamos y podamos discernir sobre, hagamos una teletón, compremos un teatro y hagamos una empresa. Hagámoslo, como dice Kenneth, pero hagámoslo. Si quieren, yo traigo unos tarjetos, podemos volar corriente y empezamos a tocar puertas. Muchas gracias, me siento orgulloso de todos ustedes. El señor Garganquillero ha realizado programas musicales de la voz de la patria, es aquí en Bogotá, en la voz de Colombia, en la Radio Difusora Nacional de Colombia. Tiene a su haber 10 libros de música, trata la música, trata a sus personajes, es investigador. Entre sus libros, quiero destacar Colombia y su música, sobre Lucho Bermúdez, otro sobre Matilde Villas, es socio de Asobiscorio y en la actualidad dirige un programa musical de la Emisora Mariana, los sábados en la tarde, divulgación de música de los coleccionistas, etc. Y además, es mi muy querido amigo. Muchas gracias, Jorge Antonio. Pues sencillamente, un respetuoso saludo para la Universidad Santo Tomás, para Manuel Rodríguez y gracias a ustedes, los maestros y los asistentes que nos acompañan esta noche.